Me tiré pa' verte, pa' saber cómo te iba chiquitita esta pelea Aunque no lo digas te llevo presente Aunque a veces me desesperes, no importa el tiempo que espere Las ganas que tengo son más fuertes Vente, bebé, aquí serás bienvenida siempre Vuelve, vuelve, cuando quieras Baby, indica que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco porque tú eres mi favorita Mira, baby, indica que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Indica que hace tiempo no sé de ti Baby, tú me sales a hacer los sueños como Freddy Ya tú sabes cuáles son mis puntos débiles Pa' ti cualquier día, cualquier hora, aguanta el red Y tú sabes que tú eres mi bebé Baby, dime a ver, ¿cuándo es que te voy a ver? Yo pa' resolver, me redendo otra piel Pero, baby, no sé qué es lo que tú tienes que hacer Que siempre te tenga ganas De la forma en que me lo hiciste a mí me gustó Como tú ninguna, baby, nadie te iguala Tú eres mi luna, yo tu lobo Dime cuándo te robo Baby, indica que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco porque tú eres mi favorita Mira, baby, indica que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Ay, mamacita, dime cuándo es la cita Pa' poder darte lo que necesita Tú sabes que soy tu papi, siempre me tienes a mí En tu papel yo quiero ponerle lápiz Indica, sativa o indica Amor, tú y yo prendemos y se alumbran tu oscuridad Vamos a hacer el amor de manera tal Que siempre lo vayas a recordar Baby, indica que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco porque tú eres mi favorita Mira, baby, indica que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Te tiré pa' verte Si, tiri Sayon, baby Y le no Aunque a veces me desesperé No importa el tiempo que espere Las ganas que tengo son más fuertes Brian Meyer Aquí será tu bienvenida siempre Vuelve, 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 cuando quieras Baby, indica Que junte Alcove Baby, indica Baby, fax Dime Vamos, lao, franz Vamos, lao, franz